Hola chicas, bienvenidas. Espero se encuentren súper bien, mis amores. Les voy a hacer este videíto. Es de esta bolsita que es una suscripción que yo tengo. Y pues como ven ahí, es una bolsita de Ipsy. Aquí está. Y pues esta es mi bolsita de este mes, que viene siendo agosto. Así que les voy a enseñar qué es lo que trae. Esta es una bolsita que llega mensualmente y trae unos productos, cinco productos. Cuesta 10 dólares mensuales y pues te llega cada mes en esta bolsita hermosa. Y también pues la otra cosa es que uno puede ir probando productos. Si te gusta, pues ya tú los compras. Pero pues aquí te trae de todo un poquito. Y pues a mí pues me encantó y pues me suscribí. Así que bueno, en la cajita de descripción les estaré dejando el link de la página para que pasen a suscribirse. O también pueden descargar la app de Ipsy y también hacerlo en la app. Bueno chicas, aquí les voy a ir mostrando. Bueno, pues aquí como ustedes están viendo, trae esto, que es como un cupón. Y también vino en esta bolsita color orange. Como ven ustedes aquí, en color orange, muy hermosa. Y vamos a empezar. Me trajo este lipstick de Huda, como dice Huda Beauty Liquid Mate. Aquí lo tienen ustedes, chicas, miren. Es en color bombshell. Como ahora se los voy a mostrar. Viene en esta cajita súper preciosa. Déjenme les enseño. La presentación es muy hermosa. Y aquí les voy a hacer la muestra. Miren qué lindo color. Y cuando se va secando, pues va dejando el efecto mate. Está muy lindo, chicas. Y huele súper, súper, súper rico. Huele súper delicioso. Me encantó. Es la primera vez que yo tengo un lipstick de esta marca. Pero yo he visto que esta marca tiene buenos reviews. También trae otra cosita que dice Pixi Petra. Esto es como un iluminador. Me imagino yo. Déjenme abrirlo. Déjenme me ayudo de unas tijeritas. Déjenme me ayudo de unas tijeritas. Y miren, chicas, qué hermoso. Aquí se los voy a mostrar. Esto es un iluminador. Miren qué lindo brilla. Y el otro es como un color, como un color peach, como un color duraznito. Esto es como para darle luz, un highlight a tu maquillaje, a tu carita. Está muy bonito. Y huele rico también. Me encantó. Me encantó este brillito que trajo. Muy, muy lindo. Bueno, también trajo otro producto que es esta Golden Organic. Esto viene siendo como una crema con protección solar, aquí lo dice, protección solar 30. Y pues déjenme decirle que esto viene siendo como una muestra de lo que viene siendo esta crema. Y también pues trajo este otro que es de té negro. Es un serum. Contiene extracto de té verde 100% puro. Es un antiarrugas. Y así que ahí lo tienen, chicas. Ya yo lo voy a estar usando. Les voy a decir qué tal me salió en la próxima bolsita que les enseñe de septiembre. Y también el otro producto que me trajo es este. Es Bang Beauty. Y viene así. Miren, son unas sombritas. Y miren qué hermosas están. Me encantaron. Estos son mis tonos. Unos de los tonos que me encantan. Miren, aquí se los voy a estar enseñando. Esto es como un copper. Este es como un chocolatito. Ahí está aquí, miren. El primero fue este. Este es el segundo. Miren, este es el otro, chicas. Este me super encantó del dedo pequeñito. Y déjenme les enseño este más chocolatito. Miren, chicas. Qué hermosa sombrita. Ya pronto nos vienen estas temporadas de frío. Bueno, no de frío, pero bueno de dicienbrinas, de octubre y todos esos. Ya cuando se empiezan a usar los colores fríos, pues nos va muy bien. Bueno, chicas. Pues esto ha sido todo lo que ha traído esta bolsita. Y pues aquí, como ven, hermosa bolsita también. Veanla. También hermosa. Ahí, chicas, allá está la marca Ipsy. Así que bueno, mis amores. Ya saben la información en la cajita de descripción. Y no se te olvide suscribirte, dar like y compartir. Próximo sorteo a los 20 mil. Gracias, mis amores. Bye. Bye.